¿Qué es la cirrosis hepática? Los científicos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, CUCS, de la UDEC, estudiaron los beneficios de la inulina en el organismo, al usarla como suplemento alimenticio. Una de las complicaciones de esa enfermedad, la cual inicia cuando se generan daños repetitivos de manera crónica que afectan la capacidad de regeneración celular, es el aumento de los niveles de amonio en el organismo, dijo el Dr. Vidal Delgado Rizzo. Junto a sus colegas, Mary Fafutis Morris y Jorge Segura Ortega, Vidal Delgado determinó que este carbohidrato disminuyó los niveles de amonio en penas con cirrosis hepática, para aliviar algunos síntomas asociados a este padecimiento. En entrevista con la Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACINT, Delgado Rizzo explicó que el amonio es un compuesto que se genera en condiciones fisiológicas normales por bacterias dentro del intestino. Además de procesos metabólicos de sustancias nitrogenadas en el cuerpo, como las proteínas, el amonio afecta las capacidades motoras y cognitivas del cerebro, esto podría provocar encefalopatía hepática. No obstante, señaló que un hígado sano lo puede metabolizar y convertir esta sustancia en urea, que luego es eliminada por la orina. La inulina ingerida, dijo el médico, es usada como alimento para las bacterias, esto produce un cambio en la microbiota del intestino y ayuda a la disminución y absorción de amonio. Para probar los efectos del carbohidrato, los investigadores suministraron la inulina como suplemento alimenticio en pacientes, bajo la responsabilidad del médico especialista Jorge Segura Ortega. En el experimento, donde se analizaron los niveles de amonio, participaron dos grupos de personas, uno tomó inulina disuelta en agua tres veces al día, mientras el otro ingirió lactulosa, una sustancia comercial usada para disminuir el amonio en el torrente sanguíneo. Hicimos los análisis, recopilamos los datos de cada grupo y descubrimos que el inulina de agave disminuía más los niveles de amonio que la lactulosa. El coste económico de este suplemento para los pacientes era muy bajo, expuso Fafutis Moris. La investigadora sobrayó que la inulina no es un medicamento ni cura la hepatitis. Agregó que el proyecto, el cual solo contempló analizar la disminución de amonio, buscará conocer si este suplemento alimenticio tiene algún beneficio en las funciones inmunológicas. Los resultados derivaron en una solicitud de patente, que busca registrar el uso de la inulina como suplemento alimenticio contra manifestaciones clínicas provocadas por la cirrosis hepática.